Por lo en Jesús serás feliz, somos por eternos amores. Te librarás de tu ladrón, serás mamás del rostro, del rostro. Cuarta noche, tu madre, y a nuestro padre, y el dolor. Te maté, confiar en él, eres mi corazón, mi amor. Cuando viví, por Jesús, la luna de Dios se llenará. Te darás tu tierno amor, y por la piedad estarás. Cuarta noche, tu madre, y a nuestro padre, y el dolor. Te maté, confiar en él, eres mi voto, paz y amor. Te maté, confiar en él, eres mi corazón. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!